Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú.